¡A Bolivia! Soy yo, el rey del timba soy yo La ley soy yo, respetando por aquí y tomando por allá El rey soy yo, el rey del timba soy yo La ley soy yo Soy el rey del timba soy yo Soy yo, 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 el rey del timba soy yo Buen amor a Ismarito. Buen amor a Ismarito. Buen amor a Ismarito.